¿Viste qué cantidad de mensajes nos llegan? Es que en definitiva, toda Venezuela está envichada. Y mejor aún, compartiendo esta información que todos debemos conocer. Así que ya sabes, sigue mandándome tu chisme, tu denuncia, tu tip de ciudadanía, papá. Cuando quiera, enviando la palabra bicha, espacio, seguido de tu comentario al 8383. Mira, el hospital de Cuba, ¡ay, dónde está Julito! No tiene nada, solo tiene la estructura de adorno, con la foto del presidente. ¡Ay, qué detallito! La alcaldesa del municipio, Mario Briseño Iragorri, de Maracay, despidió a un grupo de trabajadores sin pagar las prestaciones. ¡Qué joyita! No sé qué es eso. Gracias a Dios, cuatro años de lucha por una vivienda digna. Señor presidente, somos venezolanos. Tenemos derecho en punto fijo Estado Falcón. Nancy de Dumont. No sabemos si es que le dieron la casa o es que quiere la casa. Bicha, en Calabozo, no, en Carabobo, perdón, despiden a 1.600 docentes de la Secretaría de Educación. ¡Viva el pollo! Con un concurso amallado. ¡Qué grande es el pollo! El hermano de un coronel de apellido León Paulino, yo sé quién es ese, entregó hace 12 años un puesto, León Paulini, mi amor, de la Guardia Nacional con armamento y todo, pues estaba enamorado de una guerrillera. Es verdad, es de la Guardia Nacional y el muchacho León Paulini de aquí no tiene la culpa de eso. Pueblo colombiano, mi respeto, que viva Uribe. Digno visionario, nada que ver con estos presidentes tres, tercer mundista, dice Inés. Bueno, yo voy a tener que hacer un curso. El contrato de los obreros del Ministerio de Educación. Otra vez el Ministerio de Educación. Tiene 16 años vencidos. ¿Qué tal? Dice Rafael Reynoso. Gracias, Rafael. Chau pescado, chau pescado, chau pescado. Al regreso te tengo preparada una entrevista con uno de los columnistas que más conoce de las verdaderas intenciones de Chávez, porque como buen cubano, sabe dónde están todas las costuras de este régimen. Y cómo es todo. ¿Quién va a ser? El gran Fausto Mazón. Mi buena, ahora sí es verdad que te digo que te des con furia y frenesí. El complejo psicícola del baúl, Estado Cogedes, es un engaño, un robo más. Y ahí se cogieron unos reales los que estaban cantando como Pavarotti allá en Miami. Chau pescado.